bienvenidos amigos somos el grupo perro zorro y en este día nos encontramos en la cascada tasque que es el límite entre la parroquia santiago y la parroquia san lucas de la provincia de loja bienvenidos bueno creo que las indicaciones son mínimas seguramente ya reconocieron el lugar es aproximadamente en el kilómetro 882 viniendo desde loja a zaraguro este es el límite entre la parroquia santiago y la parroquia san lucas una cascada hermosísima bastante alta de hecho tiene algunas graderíos de los cuales cae el agua con mucha presión no sé si ustedes han escuchado la frase que la mejor manera de esconder algo es ponerlo a la vista de todos es el caso de la cascada tasque como está en la carretera no mucha gente ha venido a verla de hecho en este momento estamos tratando de subir y vemos que el camino está bastante cubierto de hierba vamos a intentarlo hemos avanzado abriendo trocha por un sendero que se ha perdido prácticamente inaccesible no sé por qué nuestro amigo giovanni está ahí abriendo trocha está bien inaccesible se ve la pica de que existió en algún momento que fue transitado pero en este momento estamos queriendo acceder a la parte de la mitad de toda la caída de la tocada que tiene aproximadamente una caída de unos 250 metros de altura que genial gracias giovanni bueno y por lo que nos recompensan a naturaleza es con esta vista increíble estoy bastante cansado así que probablemente van a ver que este vídeo se mueve muchísimo además tampoco es un vídeo profesional sólo es una muestra de lo que pueden encontrar tan cerquita de loja bueno y nos encontramos con el enemigo de los que estamos abriendo trocha es este montecito que tiene un montón de espinas como ustedes observarán por ello es recomendable cuando van a un lugar donde no hay sendero llevar guantes porque hace un momento ya viene así que a tener mucho cuidado mis estimados amigos queridos aventureros si alguien pensaba que en loja no existían cascadas de calidad o cascadas impresionantes queremos el grupo de perros zorro indicarles este hermoso paisaje miren ustedes una hermosa cascada muy cerca de loja lo que nos falta es un poquito del ingreso pues el ingreso está se puede decir con alto riesgo pero la vista es increíble bienvenidos a esta nueva aventura y a conocer esta linda cascada somos perros zorros continuemos bueno voy a ser sincero en una parte del sendero me acordé bastante la verdad ya había planificado no subir pero gracias a mi pana giovanni que abrió la trocha pues me animé a subir y que increíble como les dije al principio de este vídeo si quieres esconder algo ponlo a la vista de todos está en la carretera usualmente la gente la veo pasar pero no hay un sendero realmente o si hay un sendero pero está bastante descuidado para acceder si en algo sirven estos vídeos por favor ayúdennos a hacer llegar a quien corresponda a la difusión turística que nos ayuden a implementar un sendero para que la gente pueda visitar este lugar es maravilloso darse un baño aquí increíble el agua un poquito fría pero es parte de la aventura bueno y con esas increíbles tomas y mi cara de asustado y la increíble vista de la carretera despido el vídeo de esta semana ahí va mi pana giovanni está bien contento con esta bajada yo la verdad como ustedes la pueden ver es prácticamente vertical entonces estoy sufriéndola un poco pero el problema es que yo padezco de vértigo yo creo que si viene alguien con las habilidades como las de giovanni o las de fabricio o los del equipo perro zorro pues yo creo que van a subir sin ningún problema yo aquí voy subiendo pero no se olviden denle like suscríbanse compartan y no dejen de apoyar nuestro canal seguimos trabajando en este proyecto de inventariar todos los atractivos turísticos de loja nos vemos amigos hasta la próxima